Soy una mujer, del nordeste, con una voz grave. La única miseria que conozco es la de un hombre sin alegría. La única riqueza que prometo es siempre cantar mi canción. No vengo del sertón. Yo llevo el sertón. Ya que no dio certo, es mejor que se quiera así. A gente se afasta y cada uno va tocando la vida, fingiendo que superó y que no se siente más. Bota un sorriso en el rostro, cala el corazón y va llevando. ¿Quién sabe de tanto fingir que está bien? A gente acaba acreditando. Guarda o sentimento num potinho, faz de conta que não existe mais. Arriscar se entregar pra outro amor, jura que superou, ficou pra trás. E assim a gente vai, e assim a gente vai. Com a certeza que nunca mais vai provar um beijo tão gostoso. Nunca mais vai sentir aquele arrepio do pé ao pescoço. Assim a gente vai, mas a saudade fica pro resto da vida.